¡Adiós! 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 Dejada los momentos felices que pase a tu lado Deja el sentimiento que yo te quiero demasiado Y lo que regrese, mi vida por lo que más quiera Y tú me perteneces, lo mismo que yo a ti mi negra Te juro que la mujer con quien yo te está bailando Hace tiempo la dejé para no causarte más daño Y había otra oportunidad, porque en realidad la merezco Yo sé que aquí me ganará, todo cambiará, lo prometo ¡Adiós! 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 Guión. ¡Adiós! Guión. R. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!